Esta mi última calificación, copiar, me voy a mi renko, me voy a la primer parte aquí, le doy el botón derecho, pegar valores y listo. ¿Se dan cuenta lo fácil y lo rápido que fue? Hola que tal orcito, ¿cómo estás? Si mal no recuerdas hicimos un video donde pasabas lista con tu celular y tenías todo capturado. En este video vamos a enseñarles a llenar lo que son nuestras asistencias, evidencias y calificaciones para entregarlas a nuestras autoridades. Este video es una secuela del video llenado de listas anterior, si no sabes de qué video te estoy hablando, te lo dejo aquí en la descripción o aquí arribita en las cartas, dale click, velo a ver. Después que ya tengas llenado esto, entonces vamos a llenar estas listas para nuestras autoridades. Recuerden que este video va dedicado a maestros de cualquier escolaridad, pero pues bueno, va principalmente para bachillerato porque son los formatos que estoy yo mostrando y pues para facilitarnos un poquito lo que es el llenado de las renko, de las llamadas renko. Vamos al video, vamos a aprender a llenarlos, vamos a hacerlo un poquito rápido porque realmente ya tenemos todo. Si tuvieran dudas ya saben, me los van dejando en sus comentarios y bueno, vamos al video. Bueno, recordemos que este es nuestro archivo anterior, el cual estuvimos llenando, que ya pasamos lista, que ya llenamos evidencias, que ya llenamos calificaciones, que ya tenemos todo. Vamos a pasarlo a nuestra renko. Esta es nuestra renko, el llenado de la renko pues tiene un formato muy especial, lleva muchas cosas delicadas, pero lo voy a hacer muy rápido porque son datos que ya debemos estar familiarizados. Si tuvieran alguna duda más, pues ya saben, me lo dejan en los comentarios. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Llenar los datos aquí, poner cuántas clases tuvieron. Para obtener esto, yo lo único que necesito es ver aquí en mi lista de asistencias el total de asistencias. Si yo tuve unas asistencias, las sumo, sumo las dos y ya tengo cuánto es. Yo tuve nueve asistencias y este es el valor que voy a poner aquí. Clases impartidas en el primer parcial, nueve. Yo sé que son muy poquitas, pero simplemente estamos haciendo la muestra. Luego los porcentajes. ¿Cuántos porcentajes de examen? En el trabajo anterior pusimos 40% y 60% en evidencias para que me dé un 100%. ¿Ok? El llenado de lo que es el horario y bueno, todo esto. Mucho, mucho ojo. Esto es bien importante. Cuando yo voy a pegar cualquier información a mi renko, lo voy a pegar dándole el botón derecho del mouse. Y aquí en las opciones de pegado vamos a agarrar la que tiene un 1, 2 y 3, que se llama valores. Siempre vamos a ocupar esta para que no pierda el formato. Si se dan cuenta, el formato lo respeta. El formato me refiero al tamaño de letra, al color, todo eso. Ya, ahora sí, yo ya tengo la lista. La puedo validar. Está totalmente correcta. Ya tengo mi lista de alumnos. Yo ya tengo este de acuerdo a acá. Puedo ocultar también nuevamente esta. De acuerdo a mi llenado de rencos, lo que sigue ahora es llenar mi lista de asistencias. Aquí está mi lista de asistencias. De momento me piden nuevas asistencias, no he puesto nada. En la parte de aquí arriba va el día. ¿Qué hago? Me voy a mi tablita, la que yo hice. Y aquí están mis asistencias. Lo voy a hacer un poquito más grande. Aquí están mis asistencias. Me dice 22 de marzo, 25, 27. Vale. Yo lo que tengo que hacer es copiar los números. Aquí los puedo copiar. ¿Cómo? Ah, se acuerdan estos numeritos de aquí abajo donde me decía el día. Lo único que voy a hacer es seleccionar estos numeritos. Los voy a copiar. Y aquí arribita, aquí arribita, le voy a dar al botón derecho, pegar valores. Y ya automáticamente me llenó los días en los que yo tuve que haber pasado a un listo. De ahí lo siguiente. Me voy a mi primer dato de mi alumno. Selecciono acá hasta el último. Copio. Aquí tengan cuidado porque recuerden que mi renco solamente soporta hasta 33 alumnos. Si se pasan, solo seleccionan los 33 y se van a la hoja 2. De momento a mí me caben en la primera hoja. Me pongo aquí en el primer elemento. Y nuevamente, botón derecho, pegar valores. Los pego y ahí están pegados los valores. Si se dan cuenta ya me dio los totales. ¡Ya está! Llené las asistencias. Me voy a la hoja 2. Observo en la hoja 2 que también esté todo correcto de mi primera página. Me está dando total de clases impartidas 9. Sin problema. Vámonos a las evidencias. En las evidencias me voy a la hojita de evidencias. Y aquí es igual. El número de tipo de evidencia. Ok. Vamos a nuestra tabla y vemos cuántas evidencias obtuvimos. Nosotros obtuvimos 5 evidencias. 5. Ok. Vale. De estas 5 yo voy a poner aquí dependiendo los que ustedes quieran. Yo generalmente tomo estos valores 5, 10, 5 y 10. Que son los que yo trabajo. Recuerden que esta está su tablita de que aplica estos valores. Creo que está aquí al final. En la hoja 2. Aquí está. Mapa mental. Esto lo saben llenar ustedes perfectamente. Bueno, yo le voy a poner ahorita 5, 10, 5, 10. Vale. Listo. Lo siguiente es el poner el valor de la evidencia. Ah. Perfecto. Lo único que voy a hacer es agarrar el primer valor. Seleccionar para acá. Agarrar hasta el último. Le voy a dar copiar. Y le voy a dar botón derecho. Pegar. Acabo de pegar todos los valores de las evidencias. Me está dando los totales resultados. Y aquí ustedes pueden ponerle la fecha que ustedes consideren de acuerdo a su lista de asistencias. 22, 25, 27 y 1. Pues bueno. 22, 25, 27 y 1. Y listo. Ya tengo mi lista de evidencias. Me voy acá. Tengo todo bien. Sin problemas. Ya llené evidencias. Me faltaría calificaciones. Pero esta hoja no se toca aquí. Se toca en el concentrado. En donde yo aquí le tengo que poner la calificación del examen en 10. En valor de 10. Pero por eso nosotros aquí en nuestra tablita. En donde dice examen en 10. Tengo los valores del examen en 10. Entonces lo único que yo voy a hacer es seleccionar la primera. Selecciono. Hasta mi última calificación. Copiar. Me voy a mi renco. Me voy a la primer parte aquí. Le doy el botón derecho. Pegar valores. Y listo. Ya pegó los valores de calificación. Una vez hecho esto. Si se dan cuenta. Ya me da la calificación integral. Ya. Eso es todo. Sin embargo. Bueno. A mí me educaron. A mí me enseñaron. Que aquí por ejemplo. Yo tengo que corregir. Porque yo aquí tengo valores. En los que me salen menos de 5. No podría poner un 5. Si tengo un 1 en el examen. Y un porcentaje de evidencias. Del 36. ¿No? O sea. No me das. 4.6. En realidad. ¿Qué tengo que hacer? Ajustarlo. Pero esto ya se los dejo yo a los criterios de ustedes. Cómo lo hacen. O sea. Si por ejemplo. Estos están en 5. Pues ya ustedes deciden si le ponen 5 en examen. Y le ponen 5 en evidencias a todo. Y le ponen 5 en evidencias a todos. Ustedes lo deciden. Cómo lo ajustan. Pero bueno. En teoría. Pues no tendrían una calificación de 5. Sería menos. Por eso. Yo los ajusto. Pero con esto. Yo ya acabé el llenado. Me voy a calificaciones. Y puedo observar. Cómo ya está todo llenito. Ya están mis promedios. Hay que ver. Aquí que concuerden. Si yo tengo el 60% y 40 en examen. Pues tiene 10. Si tengo un 30 y 36. Tengo 6. 6. Si tengo un 21 y un 28. Pues aquí es donde digo. 21, 28. Son 49.6. Me faltaron unas pequeñas décimas. Para llegarle al 5. Entonces habría que ajustar ahí un poquito. Pero eso ustedes lo deciden. ¿Vale? Esta es la idea. De cómo llené el arrinco. De manera prácticamente copiar y pegar. Con mi tabla. Que llené yo. En mi lista diaria. Con los muchachos. ¿Se dan cuenta? Lo fácil. Lo rápido que fue. Súper mega rápido. Y eso que lo estoy explicando. Bueno. Pues eso sería todo. Espero que les haya gustado el video. Si tuvieran alguna duda. Saben dónde buscarme. Dónde contactarme. En mis redes sociales. Déjenme un like. Suscríbanse. Y porfas. Compártanlo. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Les mando un besote. Cuídense. Sonrían y sean felices. Bye bye. Sonrían y sean felices. Sonrían y sean felices. Sonrían y sean felices. Sonrían y sean felices. Sonrían y sean felices.